El 22 de febrero de este año se cumplieron 28 años de la implementación y de la aprobación de la apertura económica, que fue a través de un documento COMPES, el 2465, en 1990, que después implementó el gobierno de César Gaviria, junto con sus ministros Rudolf Holmes, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, que fueron los ministros de la política económica. Y en ese momento, en el discurso de posesión de César Gaviria, el 7 de agosto de 1990, se le dijo al país bienvenidos al futuro. 28 años después ya estamos en el futuro y las consecuencias son realmente lamentables, porque se había prometido desde la apertura económica que el país iba a aumentar su producción industrial, que iba a aumentar la producción agrícola y que iba a exportar más. Y lo que terminó pasando es que tanto el agro como la industria perdieron participación en el PIB, fueron reemplazados por otros sectores que no le están aportando al desarrollo nacional. La apuesta de las últimas tres décadas fue la del baloto de los recursos naturales. Y en materia comercial, la situación es más lamentable. Estamos exportando fundamentalmente lo mismo, de hecho, hoy las exportaciones no tradicionales son mayores que en 1990. Hoy hay menos empresas exportadoras que en 1990. Tenemos un déficit comercial acumulado de estos años cercano a 9 mil millones de dólares y realmente la promesa de invadir los mercados extranjeros con los productos colombianos no se cumplió. Creo que es momento de hacer una evaluación a fondo de los resultados de la implementación de este modelo económico que no ha desarrollado al país, que nos ha convertido en el octavo país más desigual del planeta. Fracasaron esas ideologías, fracasaron esas teorías. Deben dar un paso al costado quienes defendieron esas ideas de la liberalización económica, del neoliberalismo y darle paso a un nuevo modelo económico que necesita el país, que recupere la industria, que recupere la agricultura, los empleos de alta generación. Seguir manteniendo relaciones comerciales con el resto de países del mundo, pero sobre la base del beneficio recíproco y las ganancias también para Colombia. ¡Gracias!